¡Mierda! No deja de ser un tanto extraña Por ejemplo, me refiero a que hay uno de cada diez diputados en el Congreso Que además son o alcaldes o concejales en su población, en su pueblo Esto no pasa nada porque no es incompatible Pero yo lo que digo es ¿Desempeñarán ambos cargos con dedicación plena? Porque a mí me da que es muy difícil, ¿eh? Desde luego si te dedicas a ser alcalde plenamente Y ahí con el esfuerzo que necesita el cargo O concejal de tu pueblo Igual, igual, igual De verdad no puedes hacer de diputado Porque de diputado también exige una dedicación ahí con... Bueno, por no hablar de los sueldos La ley no te impide tener esos dos cargos Pero sí te impide cobrar los dos sueldos Y ahí está el truqui ¿Por qué? Porque lo cobran casi todos Menos seis que lo hacen por amor al arte Como dietas Como dietas Que, por cierto, las dietas están exentas de cotizar a Hacienda ¿Por qué? ¿Por qué están exentas de cotizar a sueldo? Digo, ¿Hacienda? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien tiene una buena razón? Bueno, pues si alguien tiene una buena razón Por favor, que llame a la oficina de buenas razones del Congreso de los Diputados Porque desde luego están muy faltos de ellas A ver cómo se explica Bueno, lo que me explico Voy a explicar yo cómo funciona esto Tú imagínate que eres alcalde y diputado en el Congreso No cobras el sueldo de alcalde Y cobras el sueldo de diputado ¿Y qué haces? Que en principio cobras dietas por los trabajos que realizarías como alcalde Pero lo que hacen es ver Qué trabajos o qué cosas hace como alcalde Y aplicar ahí las dietas Por ejemplo, ir a los plenos Bueno, pues por ir a los plenos te voy a pagar tanto Te vamos a pagar tanto Por ir a las comisiones informativas Por ir a las comisiones informativas te vamos a pagar tanto Con lo cual, cobra un sueldo Pero las dietas del otro Toma ya Solamente hay seis concejales O seis diputados Que desempeñan labores en los ayuntamientos de su pueblo Que lo hacen por el amor al arte Y no cobran Bueno, vamos a hablar ahora con un señor Que desempeña varios cargos En varios cargos públicos Hola, muy buenas ¿Qué cargos desempeña usted? Pues yo soy alcalde de mi pueblo Diputado en el Congreso Portavoz de la oposición en el ayuntamiento Porque me presenté por los dos partidos a la vez Y claro, salí en los dos Y claro, además encabeza una asociación vecinal Contra la casta de los políticos actuales Pero bueno, si... Pero ¿cómo es posible? Si es usted político Pues hombre, porque es una vergüenza Pero ¿cómo se puede consentir eso? Luego se extrañan los políticos de que les critiquen Pero si usted es político, ¿insiste? Sí, pero sin ningún interés, la verdad Yo es que no me siento muy identificado Bueno, pues nada, muchísimas gracias a mí Ya no me queda nada más que despedirme Pero para ello quisiera decir adiós Y antes quiero hacer una pregunta a ustedes A todos ustedes ¿Alguien por favor sabe cuándo juega España en el Mundial? Porque es que yo llevo así un montón de tiempo Y desde luego algo se me ha tenido que pasar Algo se me ha tenido que pasar Porque es que yo... ¿Cuándo juega? La Roja